Al estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato, donde en este primer tiempo va ganando la visita. Increíblemente en el Bellavista, visita el Macará, frente a Yacarita, que va ganando 1 por 0. Acá estamos con el compacto de este primer tiempo. Nos vamos al minuto 4. Esta cuadra de Jean Paul, por derecha. Y ya empezó a solucionar problemas el Arterio Valles. Esta es la primera, vamos al minuto 7. Esta jugada individual que se va muy bien, Wilka. Sigue, sigue, Wilka intenta el puntazo al final del paro. Y lo cubre muy bien, mucho. De las bocas del equipo de Yacarita, le damos de vuelta a Wilka, Wilka. Buscó el primer paro, pero lo tapó muy bien, achicó el ángulo del tiro para el último. Seguía insistiendo el equipo de Macará. Acá vemos esta jugada, la descarga afuera para el tanque Freitas. El centro, el segundo palo. Ahí lo ven, de primera, las que Freitas. Y se chocan, no lo ven, pero le corta, le obstruye. Y la falta penal, muy bien detectada por el otro. No está la intención de ir a bloquearlo porque no lo ven, pero lo termina bloqueando. Que es el tiro penal que lo patea Sosa. Muy bien, Ibáñez, controla. Y ahí era puro, todos los compañeros distraídos en otra cosa. Felicen por la tapada de su hijo. Y se la pone en la cabeza a su compañero Facundo Callejo, que define muy bien. Damos de vuelta a la acción. Bien, Ibáñez tapándola. Y ahí ve que están todos felicitándolo. Ahí era donde tenía que haber hecho la pausa. Le da hace un rato más. No espera nada. No espera nada. Ahí está, mira. Ahí va. Y acá viene Freitas. Corto. Recupera el tanque Freitas. Y se la pone. Define muy bien también Callejo. La cosa es la locura, ¿no? Define muy bien. Pero vea la cara, vea la cara. La hace bien. Un atajo terrible penal. Y luego... Y luego te regalo la pelotita.